Hola que tal amigos y amigas de Youtube. Bueno aquí les traigo un video llamando a la conciencia. Se podría decir así. Pero antes les quiero advertir que este no es un video chistoso. Ni un video mal hablado. Hago esta aclaración para evitar los malos comentarios. Bien empecemos. En este video le quiero hablar acerca de todos los animales, en especial de los animales callejeros, desamparados, abandonados, etc. Pero no les voy a hablar del problema, sino como podemos resolver este problema la solución, la tenemos nosotros. Cada uno de nosotros podemos ayudar, y cada uno de nosotros podemos hacer la diferencia. Esto depende más bien de cada persona y de la bondad y voluntad que exista en cada uno de nosotros y las posibilidades económicas que tengamos. Si están pensando en comprar una mascota de raza, mejor piensen adoptar, ya que el amor no se compra y les saldrá mejor una mascota adoptada. Pero si ya tienes una mascota trátala bien no las maltrates. Vacunalas. Esterilízalas, educalas, y lo más importante amalas. Pero si no pueden adoptar ya sea por el tema financiero, o por alguna otra razón hay muchos lugares como parques donde está permitido alimentar animales ya sea ardillas, palomas, otras aves, etc. No es necesario comprarles alimentos caros o algo por el estilo. Les doy un ejemplo cerca de donde vivo hay un parque y muchas personas en especial personas de la tercera edad, alimentan palomas, ardillas y otras aves que suelen estar ahí. Y en realidad en muchos países a los animales casi no se les toman en cuenta. Pero si tú puedes hacer algo para ayudarlos hazlo sin dudar. No importa en qué país, estado o ciudad estés. En realidad los animales pueden ser grandiosos, hacernos pasar buenos ratos, ser buenos o incluso mejores amigos. A continuación haré una lista de las ventajas de tener una mascota y uno que otro chiste malo xd. Los animales no son racistas xd. Los animales te aceptan tal como eres, aún en las mañanas cuando apenas te levantas de mal humor. Aguantarán tu música y tu canto. Ellos pueden ser amigos para toda la vida. Si eres alguien que ha pasado por malas experiencias y te resulta difícil confiar en las personas, prueba en confiar en un animal. Y un chiste final, sin intención de ofender al género femenino. Porque un perro es mejor que una mujer porque... Tu perro adora que tus amigos te visiten. A tu perro no le molesta que uses su champú. Cuanto más tarde llegues, tu perro se alegrará más de verte. Tu perro te perdona si juegas con otros perros. Tu perro no se da cuenta si le dices el nombre de otro perro. Los perros piensan que los eructos son divertidos. Los perros no critican lo que comes y le encantan tus sobras. A todo el mundo le parece que tu perro es bonito. Si tu perro es hermoso, los otros perros no lo odian. Los perros no van de compras. Tu perro adora que dejes cosas tiradas en el suelo. El carácter de tu perro es el mismo todo el mes. Tu perro nunca necesita examinar la relación. Los padres de tu perro nunca te visitan. Tu perro adora los paseos en coche. Tu perro entiende que los instintos son mejores que preguntar direcciones. Tu perro se sienta a ver horas de tele contigo y no te cambia de canal. Los perros no odian su cuerpo. Los perros aman hacer deporte contigo. Los perros nunca esperan regalos. Es legal mantener encadenado un perro. Los perros no traen perras a la casa. Los perros nunca necesitan un masaje de pies. Tu perro te encuentra divertido cuando estás ebrio. Los perros no hablan ni te interrumpen. Los perros rara vez viven más que tu. Posdata. A las mujeres que vean esto y no les cause gracia, les cuento que los perros tampoco se pican.